Seleccionados especialmente para lucir las creaciones de Matías. Los chiquitos si se pueden alejar de la pasarela o no, que es lo que están ahí encima. Ahí está. Señoras, señores, ya de pasarela, desfile de alta cantidad, el diseñador Matías Angérena. Con un puerto en este caso, la primera modelo que abre la pasarela con los vestidos de Matías y el aplauso de ustedes para Avilaí. Señora de Concepción del Uruguay. Avilaí de Pasarela. Son creaciones exclusivas de Matías Sancho Arena. Engamada en blanco, con el marco de la plaza, hacen el glamour y la excelencia de las creaciones exclusivas de Matías. Y ese toque y ese rostro en particular, puesto en cada vestido. Abrió la pasarela Avilaí, reina de Concepción del Uruguay. Más de los blancos. Estamos presentando novias también. El novio, Leandro Barsante, las acompaña a las chicas en pasarela. Muy despacito a las chicas, para que todos puedan disfrutar de las creaciones de Matías Sancho Arena. El aplauso grande para Evelina Itatí, que nos representa a la zona de Concepción del Uruguay. Ella es de San Justo y nos ha representado también en todo el país. Modelo de alta costura que disfruta, como disfrutará alguna novia también, estas creaciones exclusivas y originales para todos los talles. Esta es solo una muestra. Evelina Itatí luciendo novia para Matías Sancho Arena. Clarice, el luce uno de los cortos también como para novias. Ya en la pasarela, ante ustedes, hacia un alto en la punta de la pasarela, hacia el sur, hacia el norte, para las fotos de ustedes, los cortos de Matías Sancho Arena. Estuvimos con mucho glam, con mucha seducción, mucho tiempo de trabajo en cada detalle, con cristales, con canutillos, el boilo del viento que nos acompaña desde el este para la presentación de Clarice y uno de los modelos de Matías Sancho Arena. Camila en pasarela acompaña a Leonardo y allí la deja, y allí la entrega a sus ojos transparencias, encajes, una fina costura para lograr creaciones exclusivas con tantos detalles destacados que hacen del gusto y del deleite de hombres y de mujeres y que ya van a estar pensando ustedes en encontrar para su evento especial las creaciones de Matías Sancho Arena. Llegan Mercedes a la pasarela también con un largo y a moda yo en la plaza Matías Sancho Arena y su colección. Acompaña a Modelo, así la deja que luce una larga cola. Ya en el final de la pasarela a su lado, hacia el ojo, bellísimas mujeres, bellísimas creaciones. Y el aplauso sostenido también para sus creaciones fantásticas, difícil de lucir además en esta pasarela, pero que también lo hacen las chicas. Colección Matías Sancho Arena, diseñador. Está allá en Concepción del Nuevo Aire. ¡Gracias! 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 Llegará esta creación con un sublimado en particular de Matías Sancho. De su cuerpo, de esos vestidos hacen que el cuadro sea perfecto. Hay alta moda en la playa de Pasorela junto al río Uruguay. Sobrevuela el dron para dejar registradas estas imágenes. con ver los amigos en la ciudad a través de YouTube TV a Miguel en un vestido creado íntegramente hasta el sublimado por Matías Sanchonera caray ustedes estén disfrutando como las chicas estar ante sus ojos y en pasarela con esta colección imperdible vean cada detalle los que están más cerca lo van a poder apreciar los que están bien a través de la palcaza gigante también fíjense ahora en todo el frente superior de Evelina Itatí que llegará con cristales, con canutillos con un bordado de excelencia en pasarela y con el aplauso de ustedes una nueva creación bella Evelina, bella la creación de Matías Sanchorena que hace que cualquier mujer se destaque estas son unas muestras de alta costura para esta ocasión y para estos desfiles puede ser para una quinceañera puede ser un vestido de novia también pero queremos contarles de que Matías trabaja con todos los talles absolutamente con todos los talles y ante los encargues de ustedes creaciones totalmente exclusivas el vuelo del viento hace que se destaque esta creación también impecable en la parte superior en el enmarcado del torso milagros en el final de la pasarela bellísima cantando en los tallos que hace desplegar sensualidad de derecha a izquierda de norte a sur se dará esta creación con el sublimado en particular de Matías Sanchorena y ahí con su beso cuerpo besos vestidos hacen que el cuadro sea perfecto hay alta moda en la playa de Pasolera junto al río Uruguay sobrevuela el dron para dejar registradas estas imágenes todos los amigos en la ciudad a través de YouTube TV a Miguel en un vestido creado íntegramente hasta el sublimado por Matías Sanchorena caray ustedes estén disfrutando como las chicas estar ante sus ojos y en pasarela con esta colección imperdible vean cada detalle los que están más cerca lo van a poder apreciar los que están viendo a través de la partaza gigante también fíjense ahora en todo el frente superior de Evelina y Tatí que llegará con cristales con canutillos con un bordado de excelencia en pasarela y con el aplauso de ustedes una nueva creación que hace que cualquier mujer se destaque estas son unas muestras de alta costura para esta ocasión y para estos desfiles puede ser para una quinceanera puede ser un vestido de novia también pero queremos contarles de que Matías trabaja con todos los talles absolutamente con todos los talles y ante los encargos de ustedes creaciones totalmente exclusivas el vuelo del viento hace que se destaque esta creación también impecable en la parte superior en el embarcado del torso milagros en el final de la pasarela bellísima lo dan en los bajos que hace desplegar sensualidad de derecha a izquierda de norte a sur y ya y ya y y y y Gracias.